Yo misma soy, Brutela Horna, Gloria Trevi. Yo misma soy, Gloria Trevi, hora de güey. A mí me gusta andarte pero suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo le digo negro. A mí me gusta andarte pero suelto, aunque me vean siempre con enrollo. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo el reverso. Y voy, y voy, y voy, y voy. A mí me gusta andarte pero suelto, aunque se abarra el suelo. Ser agresiva como gato en celo, y a veces pasa como a Dios comen sueños. Y tu sanda de greña suelta, aunque se acabe de ir pasando. A mí me gusta el de pelo suelto, aunque me pongan los gritos en cielo. ¿Puedo parar esta chica por favor? Y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, siempre como quiero. A la chica que se va a el jurado. Vamos, voy a volver con nosotros. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Listo, muy bien, el aplauso para Brunella Horna, Gloria Trevi. Por favor, Carlito Farfán, te escuchamos. Gloria, venga por acá, Gloria. Oye, a Javi le gusta Gloria Trevi.